¡Suscríbete! Lo jugaron, aunque no creo porque a raíz de tantas cosas extrañas que ocurrieron a partir de este juego, pues lo cancelaron, lo banearon de todos lados y pues murió. Pero yo les vengo a contar todo sobre esto esta vez y espero que les guste mucho este video. Recuerden suscribirse antes de que se vayan porque subo 4 videos a la semana. Activen las notificaciones donde dice en la campanita que llega a todos para que cada quien suba video pues YouTube se notifique y puedas venir a ver los videos paranormales, ¿ok? De este lado les voy a dejar rápidamente mi TikTok, ahí los espero. Voy a empezar a subir historias de WhatsApp ya que vi que ahí me andaban copiando mis videos y subiéndolos. Dije, ah, pues oigan, pues es buena opción subir historias de WhatsApp de un minuto rápidas o de varias partes por mi TikTok, así que por ahí voy a subir. Y de este lado les dejo mi Instagram, ¿qué les parece? Bueno, es que les dije por historias de otro día que ahora soy súper adicta a Among Us, entonces estaría súper padre que les pasara yo el código de alguna sala que hiciera y jugáramos. Entonces síganme por allá porque pues ahí es donde les voy a decir todo esto para organizarnos. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días subo memes y demás cositas, y para los saludos y demás. Así que ahora sí, vamos a comenzar rápido con el videojuego raro de hoy. Y bueno, fantasmitas, el videojuego del que vamos a estar hablando el día de hoy se llama Mr. Mix o Señor Revolvedor en español, más o menos así. Ok, Mr. Mix fue un juego que hicieron más o menos en los noventas. Si ustedes lo buscan en internet, Mr. Mix, te va a salir un montón de opciones de Mr. Mix, descargar Mr. Mix, no sé qué, y pues videos sobre este juego. Si tú te pones a verlos, es que la verdad es que es un juego bastante simple, vamos a ponerlo así, o sea, como hecho para niños pequeñitos, por, pues sí, la simplicidad del juego en sí, que básicamente se trataba de que era un chef, el monito del juego era un chef, y para seguir revolviendo sus mezclas que hacían el juego, tú tenías que completar la palabra que él ponía. Es decir, que si la palabra era animal y le faltaba la A al principio, tú tenías que adivinar y ponerla, y pues ahí iba subiendo como que los niveles poco a poco, ¿no? De que en el nivel 1 necesitabas 10 palabras, luego en el nivel 3, bueno, pero aparte era 10 palabras por minuto que tú dices, vale, pues está sencillo, ¿no? Después pasaba nivel 2, ya eran 30 palabras, nivel 3, ya eran 50 palabras, y después, o sea, como que brincaba mucho de un nivel a otro, porque nadie, nadie, se los juro que nadie pasaba del nivel 5, que ustedes dicen, nivel 5, pues todavía debería estar súper fácil, pues no. Nadie pasaba del nivel 5, porque te pedía nada más y nada menos que completaras 500 palabras en un minuto, lo cual, pues era bastante imposible. Por más que quieras, yo creo que yo no podría ni con 100, y pues no, de ahí no pasaba absolutamente nadie. Y es por eso que se empezó a hacer un poco más difícil, pues los niños que eran pequeños, los que jugaban, pues ya no lo jugaban, porque decían, pues para qué, si en el nivel 5 ya no podemos pasar absolutamente a ningún lado. Y es aquí cuando empieza a llamar la atención un poco a las personas más grandes, sobre todo por este detalle, ¿no? De que no pasaban del nivel 5, y ya que adultos empezaron a meterse un poco más en el juego, se dieron cuenta de lo creepy que era. En absolutamente todos los niveles tenía un sonido de fondo diferente, pero era más creepy uno que otro. Por ejemplo, en el nivel 1 parecía como un sonido ahogado de fondo, en el nivel 2 no tenía absolutamente nada de sonido, en el nivel 5 sonaba, pues sí, como si fuera una secadora de cabello, pero súper distorsionado. O sea, la música no era como propia para un videojuego, pues, de niños. Ahora, ¿qué pasaba? Pues que los niños comenzaban a decir que tenían pesadillas con el señor que parecía el chef de Mr. Mix, y, o sea, se despertaban en la noche muy asustados de que habían tenido pesadillas con el mono este, con el chef, y los papás al preguntarle, oye, hijito, hijita, pues, o sea, ¿qué pasa en tus pesadillas? O sea, ¿por qué le tienes tanto miedo? Ya no querían jugar nada, porque cabe resaltar que estos sonidos que se escuchaban mientras tú estabas en el juego, al parecer esos sonidos eran a propósito para que hicieran algo en tu cabeza, ¿ok? O sea, como que tenía un efecto así como subliminal sin tú, pues sí, sin darte cuenta, y los niños empezaban a reportar este tipo de situaciones en la noche de que les daba pesadillas, y los niños decían, es que Mr. Mix se aparece en nuestros pesadillas y nos dice que le guardemos un secreto, y todos así de, ok, pues sí, pero ¿cuál es el secreto? Pero ningún niño soltó a sus papás cuál era el secreto. Hubo, de hecho, varios casos reportados supuestamente donde los niños, de reportar tantas pesadillas de que ya les estaba creando un problema, pues ya acababan en un psiquiatra o un psicólogo, y ahí ellos como que se quebraban y decían que Mr. Mix los atormentaba muchísimo, que les daba mucho miedo, y que efectivamente pues les daba a, pues sí, a guardar como secretos, pero pues seguían sin decir qué secreto era. A raíz de esto, pues se le empieza a hacer una mala famita al videojuego, ¿no? Pues sí, nadie lo quería comprar, y el videojuego poco a poco como que queda en el olvido. Como ustedes saben, yo tengo un ligero problema de obediencia, entonces si la gente a mí me dice, oye, no vayas a buscar esto porque puede que le pase algo malo a tu cabeza o a tu computadora o lo que tú quieras, por eso fui a buscarlo y encontré varios links donde supuestamente estaba el juego original, yo lo seguía y es que no me llevaba a ningún lado. Todas las páginas donde estaba el juego ya las bajaron, o sea, la página ya ni existe, el juego no existe, tienes que hacer un malabar de cosas como para descargarlo, y aún así no estás seguro de que sea la versión original. ¿Por qué? Bueno, resulta ser que a raíz de todo esto que les estoy platicando de los niños y de las pesadillas y Mr. Mix en los sueños y dándoles secretos y demás, pues un grupo de personas, ya que el juego estaba como que casi extinto, pues no quiero decir hackers, pero a lo mejor sí como expertos en videojuegos, lograron como que encontrar el juego otra vez, descargarlo, y ahora sí como de que, a ver, vamos a bajar códigos y demás para ver qué es lo que pasa después del nivel 5, cómo es posible que absolutamente nadie haya podido pasar del nivel 5, pues qué es lo que pasa después, cuántas palabras te pide, por qué es tan imposible, bueno, el caso es que logran descifrarla, empiezan a jugar, no sé cómo, con códigos o hackeos al juego, no sé, logran pasar del nivel 5, y lo que llegan al nivel 6 es todavía peor. Y dejen ustedes que sea peor como por que te pedía 5.000 palabras en un minuto o algo así, no, sino simplemente por el sonido que se escuchaba de fondo. Se descargaron un montón de archivos de este juego en la computadora de las personas, vamos a ponerlo de los hackers, que estaban tratando de pasar el juego, y ellos pues al ir a fijarse como de que, a ver, qué archivos se acaba de descargar este juego, pues eran como puras fotos y videos, una pues de gente como en agonía, o sea, sufriendo bastante, y dos de caras como muy deformadas, pero pues no por computadora o de chiste, o sea, como que una imagen muy traumante, seguido de este sonido, que dicen que si de por sí en los niveles del 1 al 5 era un poco como imposible estarlo yendo seguido, 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 porque te causaba cierto daño en los oídos, o así como que algo te pasaba, el caso es que no podía soportar el sonido, este, o sea, los dejó hospitalizados totalmente porque no aguantaban el ruido, y todos quedaron como muy perturbados, pónganle ustedes que eran un grupo de 4 personas, todos quedaron perturbados, después de salir de su respectiva hospitalización por lo de los oídos, o porque quedaron perturbados, o cosas así, o sea, como para calmarles el ataque de pánico, y demás, pues ya, como que desaparecieron totalmente, ya nadie supo nada de estas personas, y pues ya, ok, varios años después, hubo un reporte de una persona que trató de robarse a una niña de 8 años, de un centro comercial, o de, pues sí, de estas tiendas como Walmart o cosas así, ¿no? Hubo un supermercado que se la trató de robar, afortunadamente, pues los policías llegaron y todo bien, o sea, no se alcanzó a robar, y se llevan a esta persona, pues a la policía, ok. Bueno, primero, antes de seguir, quiero que vean bien como que la apariencia del monito, pues del chef que sale en este juego, tiene así como que su carita como redonda, su sombrero de chef, la vestimenta que trae y demás, es como se visten los chefs, pues para trabajar y demás, pues así exactamente andaba vestida esta persona, ok. Traía su sombrero, que no me acuerdo ahorita cómo le llaman, Katana, no, no me acuerdo, Katana es una espada, no me acuerdo. Es que mi hermana usa, pero es que no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba, y pues su uniforme y todo, y cuando le preguntaron, oye, ¿tú cómo te llamas o por qué trataste de hacer eso? Él lo único que contestó fue, I'm Mr. Mix. O sea, soy Mr. Mix. Y ya que encontraron quién era esta persona, esta persona que decía ser Mr. Mix era uno de los cuatro hackers que lograron pasar del nivel 5. Entonces, a raíz de esto, ahora sí, cualquier rastro del juego original de Mr. Mix ya valió. Yo traté de descargarlo, no les voy a decir que no, ustedes ya me conocen, tengo que intentar hacer cosas de este estilo. Y les digo, di con varias páginas, varios links, no llegué a ellos, y después me dieron como, ah, en este archivo sí lo puedes descargar, y yo así como, después de mi último hackeo, no estoy tan confiada en seguir este tipo de cosas y descargar cosas extrañas. Supuestamente los comentarios que leía, era que sí lo podían jugar, pero efectivamente se descargaban archivos en tu computadora. No pasaba nada de que te hackearan y demás, pero estos archivos, al tratar de borrarlos, como que, pues sí, alteraban el software de tu computadora y pues ya no se podía hacer nada. Entonces, no me quiero arriesgar. Hasta estoy pensando en comprar tipo otra computadora usada, lo que sea, como para este tipo de cosas, que si pasan, o sea, así de que me hackeen o demás, pues no tener nada abierto, nada de información personal, como para que no ocurra nada, así de que, ah, pues ya se descompuso, me la hackearon o lo que sea, pero pues ustedes, ¿cómo ven? ¿Buscarían el juego de Mr. Mix? ¿Han jugado el juego de Mr. Mix? ¿Saben de alguien que haya jugado el juego de Mr. Mix? Díganme todo en los comentarios. Tengo como otros dos juegos también, así que están raros, pero díganme si les gustaría que les contara también de esos videojuegos. Obviamente me encantaría jugar este juego para ver si es cierto. A mí me gusta comprobar todo de primera persona, o sea, yo, pero pues dudo que lo pueda conseguir. La verdad es que es muy difícil y no quisiera que mi computadora resultara afectada, porque pues, les digo, hace como dos meses me hackearon, entonces pues no, no gracias. Y bueno, cuantas metas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les digo, suscríbanse para que cada que yo suba videos, pues les notifique. Y si quieren jugar Among Us conmigo, pues ahí, este, no me critiquen que todavía no soy muy buena, pero sí estoy muy traumada. Eso sí, con el juego sí estoy muy traumada. Por ahí ya hacemos un grupo, les paso el código para que puedan llegar y pues jugamos un ratito. Los quiero mucho, nos vemos a la siguiente y sus saludos van hasta el final. Besitos. Y también les dejo un código de SHEIN, que es de la blusita que traigo hoy. Por si les interesa un 15% de descuento en las compras de ropa que les guste, pues ahí se los dejo, ¿ok? En la descripción. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Perdón el sonido de fondo, pero los saludos de hoy son para Rodolfo Zapatero, para Sobin, el aguacate. Para Yanela Yasmín, para Dayana Guerra y por último, pero no menos importante, Perla Luna. Y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Recuerden que este lo doy por historias de Instagram cada que yo subo video. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Gracias. Gracias.